A ver, nosotros como plantel, como grupo, obviamente que también nos hicimos responsables de lo que pasó, no es lindo de que se vaya un entrenador, de ninguna manera, ¿no? Obviamente que vino Marcelo con su impronta, con su cabeza que yo y varios de los chicos conocemos, y bueno, no es fácil, no es fácil esa puesta a punto, pero bueno, estamos en eso, estamos trabajando en eso, que es lo más importante, y bueno, también es bueno que tuvimos estos días para, y ahora obviamente estamos haciendo una mini pretemporada, digamos, así que nos va a venir muy bien en ese sentido para ponernos en línea con lo que quiere Marcelo.